¿Ahí está o no? ¿Cómo viene eso? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Yo bien? ¿Cómo arrancó la semana? ¿Tranquila? ¿Movida? A ver, era mucha expectativa, a ver qué iban a anunciar el downfall de ayer, a ver si iba a cambiar el juego o no, dinámicas de craft, etc. No hubo, hubo cambios que por ahí la gente no los detectó, pero creo que me gustó, la verdad, a mí soy de las pocas personas que por ahí no está tan enojada con lo que produjeron, sí esperaba algo más en el término de crafteo, porque sé que a mucha gente le molesta, que como que lo patearon la pelota para 7-8. Sí, bueno, ahora vamos a estar hablando un poco de eso, sí, hubo muchos cambios, muchos cambios, en realidad cambios que creo que impactan mucho, por lo menos en la sensación de la gente, pero vamos a ir repasándolo más adelante en esta charla. Bienvenidos a todos los que se van sumando y nada, vamos a arrancar un poco, como siempre hago, poniendo en contexto al invitado. ¿Qué te parece si nos contás un poco de qué palo venís antes de meterte en AXI? Quizá en tus redes vemos un poco que estás relacionado con el póker, pero contanos un poco más. En 2007, o sea, antes yo había empezado a jugar con amigos, en 2007 me convertí en jugador profesional de póker. ¿Qué implica hacer eso? Básicamente mis ingresos pasaban a ser, venían del póker, viví de ello durante 9 años. En esa carrera logré salir cuarto del mundo, campeón latinoamericano, argentino, etcétera, bastantes logros positivos, que también fueron acompañados con representaciones de marcas, trabajé para la más reconocida, que es PokerStars. Estuve a cargo de todo lo que es Latinoamérica en términos de contenido, cuando contenido no era contenido, o sea, streamear no era streamear. Yo daba clases de póker por internet, por ejemplo, no era caster, comentaba partidas de póker para la TV, para la tele. Entonces, todo eso 2010 era muy gracioso, muy ocupado, que ahora lo ves como evolucionó todo y está ocupadísimo. Pero bueno, si bien fue una transición que en 2016 decidí terminar por dos motivos. Uno, me estaba agotando jugar al póker, o sea, después de 9 años seguir estudiando la misma pasión, esas cosas, no la encontraba todos los días. Me levantaba y no tenía ganas de jugar, lo cual es malo. Y dos, empecé a conocer el mundo cripto debido a que, por ejemplo, jugar de póker, viajar con dinero es un problema. Entonces ahí conocí Bitcoin, que compraba Bitcoin acá, iba al lugar que tenía, lo vendía y me hacía el efectivo para poder parar en trase de torneo, etcétera. Entonces, me familiaricé con la tecnología desde una necesidad de transportarme dinero. En un vuelo me pasó que cuando pasó Bitcoin de 8 a 32, estaba viniendo de Asia, y dije, guau, que copado esto. Y bueno, ahí me empecé a interiorizar un poco más y me pasé más al mundo trading. Desembarqué en Axie, gracias a un amigo que hizo un... Estaba programando para una empresa y me dice, Cheo, ¿qué te gusta lo que es la tecnología, este estilo de blockchain y eso? Está esto, fue previo al pumpeo. De los que vi a escuela, digamos. Pero siempre fui más de redes tranquilas como Discord. Ayudaba más ahí a la gente. De ahí me hice reconocido en Axie porque era el hater o el lover, depende cómo lo quiera ver la gente. Porque era el lover que defendía a Axie. El hater que decía que ese LP no iba a volver a subir a 40 estados como estaba porque no tenía ningún sentido. Era una burbuja y nada más. Tiempo terminando la razón. Pero bueno, en su momento eran días difíciles de surfear. Pero también mucha gente me lo agradece porque le ayudé a entender el porqué y no perdió tanto, ¿no? Bien. Hablás un poco de que entraste antes del famoso boom ese de 2021. Cuando entraste, ¿qué visión tenías del proyecto? ¿Qué te motivó a entrar al proyecto? Meramente por los juegos. Obviamente muchos entramos por el boom y la noticia. Pero vos que tuviste la oportunidad de entrar antes, ¿cómo lo viste en ese momento? Y obviamente, ¿cómo viste ese proceso hasta llegar hoy en día? Mirá, en su momento a mí lo que me motivó era la idea de poder... O sea, simplemente me parecía algo fantástico. ¿Cómo lo habían ideado y planteado? Prontamente, ni bien entré así al proyecto, obviamente era un noob que no entendía nada del juego, esas cosas. Me costó hasta entender de cómo se ganaba CLP. O sea, estuve una semana capaz que ni si solamente jugaba a la aventura. No jugaba por el ladder y nada de esas cosas. Tampoco, pero sí, me iba interactuando, me iba informando. Y encontré el post de Reddit con el términos de breeding. Famoso post que es como la biblia del breeding para todos nosotros acá, los que estemos. Porque información genuina y real como ese post no hay en ningún lado. El cual explica la interacción de los genes exactamente cómo son para calcular. Y a mí, que vengo del mundo del póker, hablar de probabilidades y estadística, me encanta. Y a su vez, poder aplicar, desarrollar estrategias, me parecía muy interesante. Entonces, me metí por ahí, dentro de un perfil extremadamente bajo. Yo venía de un periodo de saturación, de exposición. Entonces, como que no tenía ni Twitter. O sea, tenía Twitter, pero con nombre, pseudónimo, lo que fuera. Yo tenía un nombre con personalidad, etcétera. Porque no tenía ganas de volver a ser, entre comillas, reconocido. No la pasé bien en ese momento, no me gustó tanto. Pero fue por el póker, ¿no? Entonces tenía como ese reacio a volver a hacer eso. Pero ahora, la verdad, con el tiempo creo que aprendí a manejarlo un poco. Y también tengo ya ese miedo escénico que tuve en un momento. Bien, ¿habías tenido algún contacto con, o sea, ha sido gaming, has tenido contactos con otros juegos antes de entrar en Axie? O eso que podés llegar a decir de noob, de no jugar al ladder y hacer la aventura, era un poco por eso. No tenía ningún tipo de otro. Lo único que, o sea, del mundo gaming me considero cuando era adolescente, jugaba Age of Empires y torneos. Que eso, soy de Entre Ríos, de un pueblo de 10.000 personas. Lo cual, internet hasta el día de hoy es un problema que calculaba. Entonces estaba bastante alejado de la tecnología en mi etapa de adolescente. Y después de más grande me fui familiarizando porque me mudé acá a Capital a estudiar en su principio. Y con términos de póker y seguridad y esas cosas me fui asesorando y aprendiendo. Pero no fue siempre muy fuerte. De hecho, hoy en día yo no me considero un top rec de los jugadores del juego. Sí me apasiona hacer el Theoretic Craft, sí me apasiona bridear. Me gusta jugarlo al juego. Pero no a niveles de plantearme, che, esta season quiero ser top 50. Se da fantástico, pero no me lo planteo como nada. Perfecto, perfecto. Ahora después vamos a ahondar un poco más en ese aspecto, en ese lado de Erber y obviamente Brinning. Que es por lo que muchos también quieran escucharte hablar. Pero vamos a centrarnos un poquito antes acerca del Town Hall de ayer. Dijiste que estuviste presente también. Que estuviste pudiendo escuchar los cambios y los no cambios. En realidad el no cambio al sistema de crafteo por lo menos por ahora. Que lo volvieron a patear para adelante. Finalmente, desde tu punto de vista, ¿cómo sentís que puede llegar a impactar? Mucho se habla de que los jugadores pueden llegar a irse por el tema de la reducción de los premios del top 20.000 al top 10.000. Vos lo ves como un cambio sano. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a eso? Mirá, con respecto a los cambios de ayer, lo estuvimos hablando con los chicos. O sea, hacemos una llamada siempre grupal cuando hay un Town Hall. Y como que hacemos una video reacción entre todos juntos en Discord. Rifle se encarga de transmitirnos a todos. Entonces todos podemos escuchar y hablar al respecto. Porque si vos te lo veías en el Town Hall, no podés hacer llamada a Discord. Bueno, si no tenemos la trampa para hacer eso. Pero en fin, ¿qué pienso? ¿Qué pienso? Que la orientación que está tomando Axie es, vamos a traer a nuevos usuarios. Mejorar la experiencia, que eso lo aclararon con el término de aventura. Yo le quise explicar a mi novia a jugar Axie. Y se aburrió con la parte de aventura y toda esa parte que era muy tosca. La verdad, literalmente le dije, bueno, yo te lo paso. Y después te he puesto el juego porque no pudo jugar. Literalmente pasó media hora y no terminaba esa etapa. Y la verdad era muy mal. Entonces me parece muy positivo. Creo que están tomando medidas que yo la viví en el póker. En el cual están haciendo pagos top heavy. Digamos, al top de arriba. Para que la noticia no es que cuánto ganas jugando Axie. Sino que sea el campeón. Se lleva $15,000, $20,000. No sé cuánto será. Porque el precio de los tokens son variables. Pero la cuestión está en que se trata de atraer jugadores. Haciéndole que sea más fácil el ingreso. Y acá para un jugador que está jugando Hearthstone. Che, hay un jueguito en blockchain que puedes ganar $20,000 si ganas la temporada. Creo que va por ahí y atraer jugadores nuevos que se pueden consumar. Y jugadores que sean profesionales por el otro juego. Que se sientan atraídos a competir en Axie. Esa es la percepción que yo tengo. No sé si es la habitación que le quieren dar. Pero yo lo vi en el póker a esto. En el póker en un momento se priorizaba pagarle mucho dinero al primero. Para que la noticia sea ganó un millón de dólares jugando un torneo. ¿Entendés? Esa es la noticia que querían que salga y que se comunique. Para atraer gente. Estoy de acuerdo, es éticamente correcto. Ahí entramos en un debate que me parece que podemos estar durante horas y horas. Creo que es el enfoque que le están queriendo dar. Y desde mi perspectiva, como abrir esas cosas. Creo que necesitamos un afluente de jugadores nuevos. Porque nos estamos quedando y estancando. Y a veces hay números que indican que somos menos. Y eso no es bueno. Sí, también ha pasado. Yo he notado y también hablando con obviamente gente de la comunidad. Hay aspectos en los cuales quizás Sky Mavis ha decidido tratar de estirar la soga. Hasta el supuesto nuevo boom que puede llegar a haber del juego. Entonces tomar las verdaderas medidas fuertes en ese momento. Ya sea en cuanto a inyección de AXS o de dinero. Como también con otras medidas que sean mucho más relevantes. Relevantes y que puedan mover los precios, el mercado, todo eso. Entonces, bueno, ver que en algunos aspectos los cuales parecía que estaba pasando eso. Al final no están tan estancados. Es bueno saberlo. Sí creo que en cuanto a la cantidad de jugadores. Hay como dos caras, ¿no? Los jugadores que creen que el cambio es positivo. Y siempre se habla de que lo va a ver positivo a quien no le afecta. Y lo va a ver negativo a quien sí le afecta. Entonces el jugador que estaba entre el 10.000 y el 20.000 va a decir que el cambio es malo. Y que los que estaban top 10.000 el cambio es bueno. Puntualmente con eso. ¿Cómo sentís que impacta? Realmente vamos, obviamente tu predicción, ¿no? ¿Crees que vamos a tener una pérdida de jugadores que van a dejar de sentirse motivados por ese leaderboard? ¿Es bueno perderle a esos jugadores que solamente están por ese AXS que pueden llegar a ganar en la temporada? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que no se puso en la ecuación el término de los Fortune Chests. En los cuales vos podés estar top 5 y te cae un 20 AXS. Y pasas a ganar como si fueran 200, 500 posiciones arriba de donde está tu vela actual. Eso va a ser una distribución con mucho de RNG. Pero viendo de cómo lo aumentaron y las rewards que va a haber y la cantidad de CLP, etc. Yo creo que no vas a ganar solamente rewards o gobernanza como quieras verlo. Solamente por el resultado del ladder. Si no vamos a llegar a un punto en el cual mucha gente va a ganar EMIAC, MXS y EMIAC, MXS. Para la gente que entienda la diferencia son las rewards del ladder y las rewards de los cofres. Va a estar muy similar. Entonces va a pasar a ser el doble casi. Para mucha gente es vuelta. Va a haber RNG. Hay gente que gane mucho menos y hay gente que gane más. Estoy hablando en promedio. Yo creo que esa parte no la está viendo. Sí me parece un error el término de que, por ejemplo, del top 350 para abajo. Siendo que se reduzco a la mitad, gane menos. No estoy diciendo de que gane más. No gane menos. Eso es como raro que me parece que se pudo haber manejado mejor. Para no dar esa sensación de frustración a la gente que juega por el top 500. Y diga, che, ahora voy a ganar menos. Entiendo que esa es la primera decisión. Pero cuando te digo, che, te van a aparecer chess. Te van a aparecer un montón de cosas extra. Aparte de esa recompensa. No creo que la gente lo vuelque diciendo, bueno. Si salgo top 500. Es la típica cuenta que hace cada jugador. Si salgo top 500. Son 20xs. 80 dólares. Entonces me gasto menos 80 dólares los Axis. Voy a estar bien, digamos. Por ejemplo. No creo que eso se suma a lo que pueda llegar a ganar con los chess. Pero creo que va a ser como un cambio cultural. En los cuales la sesión que viene o la otra. Ya la gente empieza a decir, che, pará. No es tan grande. Quizá inclusive puede ser que esté ganando más. Entiendo que es difícil de verlo. Pero quizás en mi virtud. Es que esta transición yo la vi con el póker, digamos. Entonces ya viví algo similar. En lo cual se prioriza darle mucho arriba. ¿Para qué? Traer jugadores regulares de otros juegos. O atraer a gente diciendo por el factor. Che, podés ganar tanto dinero si sos campeón de este juego. Y eso en formas. Creo que es positivo. Porque creo que lo que necesita el ecosistema ahora. Más que repartir más gobernanza. Es nuevos jugadores. Necesitamos más gente. Porque está afectando a muchas partes de la economía. Del juego, del ecosistema de Axie. Y eso haría. Entonces creo que va a traer más cosas positivas. De lo que esperamos. Bien. Yo me veo obligado a quizás ver una diferencia. Vos todo el tiempo traes la comparación con el póker. Pero creo que hay como una diferencia notoria. Que es que con esto de los eventos. Más allá de que creo que están bien. Los eventos de los cofres. Como pueden llegar a haber alguna carrera. O algún otro evento en particular. Hay un problema. Que va a ser siempre un problema. Hasta que se pueda llegar a solucionar. Quizás con un KYC. Pero el tema de las multicuentas. Que quizás en el póker. No sé muy bien cómo funciona. Supongo que habrá torneos virtuales. Pero después en cuanto a lo presencial. Ahí eso se ve mucho más limitado. En este aspecto. Al ser todo mucho más anónimo. Es como muy fácil. Eso. Hacer una multicuenta. Y buscar quizás con una cuenta fuerte. La recompensa del ladder. Y después tener otras cuentas. Entonces. Creo que. Está muy marcado. Las recompensas a los tops más altos. Yo cuando vi la disminución. En las recompensas. Quizás del top. No sé si es 350 o 550. Hasta el 2000. Como que tampoco me cayó muy bien. Entiendo lo de los eventos. Pero también entiendo que es. Aunque no sea. Obviamente. La búsqueda. Termina generando. Como ese conflicto. De las multicuentas. Que. Es como. Nuevamente. Una doble cara. Vos tenés. La reducción del top 20.000. Al top 10.000. Que un poco. Eso lo ataca. El tema de las multicuentas. Lo ataca. Porque había mucha gente. Que se farmeaba. A veces. AXS. Que podía llegar. A sacar muy fácil. Porque de 60.000 jugadores. Llegar al top 20.000. Para alguien que más o menos. La mueve. Era sencillo. Entonces acá. Tenemos otro problema. Que. Que. Hay que buscar solucionar. Que es el de las multicuentas. Pasamos. A hablar un poco ahora. Del meta actual. No sé si tuviste la posibilidad. De ver. El. El torneo. Que se hizo. El buy-in. Donde. Ralo. Llegó a la semifinal. Creo que también estuvo. Yesdav. Bueno. Mucha gente de latinoamerica. Lo cual es. Buenísimo. Pero. Hubo. No sé si estabas bastante. Al tanto. Pero hubo una composición. La cual fue. Bastante fuerte. Que fue la de burbujas. Sobre todo. Por el tema del rampeo. Tema de fragmentos. Eso se vio. Adaptado. Con esto de. Querer incorporar. A nuevos jugadores. Como decís vos. Tratando de. Hacer mucho más dinámico. Según ellos. También. A sustain. Lo bajan. Para no hacer aburrido. En cuanto a los jugadores nuevos. Pero. Como ves vos. Los cambios de balance. Así. En líneas generales. Con respecto a. A la nueva adaptación. De energías. De lo dinámico. Que puede llegar a ser. Yo. De hecho. Me pronuncié públicamente. Al respecto. Creo que. No se pensó. Del todo. El cambio de balance. De la semifinal. O sea. El rampeo. Dar carta extra. Baja de fragmentos. A estos rampeos. Creo que. La idea de. Agilizar el juego. Está buena. Es lo que dije. O sea. Entiendo la búsqueda. Puedo compartirla o no. Pero me parece. Que es una buena búsqueda. La cuestión está. Que nos atacó. Todo lo que conlleva. Alrededor de la generación. De fragmentos. Que vos. Digas. Che. Necesitas menos fragmentos. Pero Nimo. Sigue haciendo la misma función. Golfi. Sigue haciendo la misma función. Que Energy Shard. Que es una runa. Épica. Pasa a ser mejor. Que Shades Change. Que es una runa mítica. Me parece. Que no se contempló. O sea. Dijo. Todo lo que conllevaba. Cambio este. Yo por ejemplo. Me puse a testear. Una composición de Tiny Fan con Nimo. Literalmente. En ronda 4. Ronda 5. Estoy matando Axie con Tiny Fan. Me parece. Que ya es absurdamente abusivo eso. Ahora. Hay que ver. Porque todavía dijeron. Que mañana va a haber un. De balance. Yo lo personal. No creo que hagan retroceso. En este sentido. Debido a que. Sería como. Ser mucho el juego. Yo creo que. Hubiese sido posible. Si dicen. Bueno. Sabes que la temporada no arranca mañana. Arranca en. Semana. Ahí si me digo. Para van a hacer un cambio fuerte. Pero no. Creo que el juego se va a poner un poco. Desde mi gusto. Aburrido. A ver quien rampea más rápido. Y te pego. Te pego. Te pego. Que se yo. Así que. Con término de lo que decía. De las bubbles. Esas cosas. Creo que es la. La composición que se ve beneficiada. Que es la que está más brillada. Para este. Este evento. Pero si creo que estoy viendo cosas. Que están criando. Le van a competir. Y le van a ganar. Simplemente. Creo que también fue un factor. De lo que pasó la. La season pasada. En el torneo de Brault. Llevamos una intuición. De que. Iba a llevar el torneo. Todos los leafies. Y al final terminó siendo topas. ¿Por qué? Porque el topas que se jugó. No se estía todavía. No se ajustó. Siempre que algo se pone fuerte. Alguien te empieza a pensar. ¿Cómo voy a pensar la contraparte de eso? O sea. Siempre la típica. Vos me ganas a mí. Yo voy a pensar cómo ganarte a vos. Sí. Sí. Coincido. También se habló mucho. Respecto al bleed. Que quizá. Iba a estar fuerte. Por la cantidad de. De bleed. Que se pone. La cantidad de cargas. Pero algo que no se tuvo en cuenta. O sea. Yo que tuve la posibilidad. Quizá de tener. Contacto con la gente. Seguramente vos también. Pero la gente decía. Bleed va a estar muy fuerte. Bleed va a dominar las eras. Pero. La realidad es que termina. Pasando a ser una composición lenta. En comparación. A las composiciones. Que rampean muy rápido. Porque el bleed. Está bien. Te va. Te condena quizá. Toda la partida. A estar sacándote vida. Pero vos sacrificás un Axie. Y te va sacando 12 vidas. Tenés que combinarlo. Con bastantes graves. Con bastantes heridas graves. Entonces. Se termina quedando. Bastante atrás. En era rara. En era épica. Creo que también. Después en era mística. Es otro tema. Con el Brutal Claw. Pero bueno. Eso ya. Habrá que verlo. Bastante más adelante. ¿Cómo tomaste? La nueva inclusión. De la era final. Que habíamos tenido. La habían sacado. Ya hace algunas temporadas. La volvieron a agregar. Ahora con un cambio. En la era mística. ¿Cómo impacta eso? Y también. ¿Cómo impacta el torneo. De los 8 mejores jugadores. En cuanto a contenido. Y en cuanto a competitividad. ¿Cómo lo tomaste eso? Mira. Entiendo por qué. Que agregaron la era mística. Y la era final. Hace una motivación. A jugar de forma temprana. A competir por algo. La era mística. Que es la que termina. Desembocando. La mayor. Creo. Desmotivación. De muchos jugadores. En la cual. La fruta. No puede tener. X cantidad. De runas místicas. Y champs. Para competir. De igualdad de condiciones. Lo que va a hacer. Esta era mística. Cortita. Va a darle. Una motivación. A esa gente a jugar. Una motivación. A los jugadores. Que son. Que apuntan. Por el ladder alto. Y ganan. La mayoría de recompensas. A mostrar. Sus garras. De una forma temprana. Y no esperar. Hasta los últimos. 5 días. Que es lo que estamos acostumbrados. Que pasa. Que hay 10 días. A los cuales. Como que duermen. Una siesta. Y después. Veemos que están. Con todos jugando. O sea. Creo que no. No va a permitir. De que jugadores. O sea. La típica. De que 3 días antes. Vemos un stream. Versa. Que pasa. De dragón. A top 3. Que puede volver a pasar. Pero digo. Que lo vamos a tener que ver. En dos etapas. Entonces. Va a estar bueno. Me gusta la búsqueda. Con respecto al torneo de los 8. No me quedó claro. Cómo va a ser la competencia de esos 8. Cómo definís. Quién sale octavo. Y no gana nada. Cuando dijeron que era eliminación simple. Bueno. Que sea eliminación doble. Y ahí arma otro tipo de torneo. Me quedó. No me quedó claro el formato. Me gusta. Me gusta. El contenido. Me gusta generar productos. En los cuales. Es entretenido de ver. Creo que. Que va a estar bueno. Que haya como una especie de. Faina. De voz final. A ver quién. Quién gana. Aparte. Yo creo que vamos a ver otro tipo de composiciones de AXI. También. Vamos a poder ver más. Más cosas. Coincido. Coincido. Y bueno. Hablando de esto. De que vamos a poder ver más variantes. Nos vamos a ir adentrando. Un poquito más. En cuanto al breeding. Comenzamos un poco. Preguntándote. Cómo terminás. O cómo empezás. En realidad. Adentrándote en el breeding. Vos dijiste que. El tema de las probabilidades. De las estadísticas. Es algo que te llama mucho la atención. En qué momento. Descubriste. El mundo del breeding. Cuando te lo empezaste a tomar. Mucho más en serio. Mirá. En serio. En serio. Me lo llevo tomando este año. Para ser cero. Por dos motivos. Una. Decidí que. Era un buen momento. Para empezar a innovar. Estaba. Había terminado. Una etapa de trabajo. Y esas cosas. Dije. Tengo tiempo para dedicarle. Clave. Y después. Me empecé a contactar con Evoque. Y gente de AXI Plus. Estaban craneando la herramienta que. Tramos. Pero todavía. No le faltaba. Como unas vueltas. De tuerca. Porque. A Evoque le encanta crear herramientas. Pero por ejemplo. Quiero la herramienta de breeding. Y ser un breeding masivo. ¿Me entendés? Le faltaba a alguien. Era la parte de metatester. Trabajando. Estuve seis meses. Esta herramienta. Que el cual considero. Es la mejor que hay. Hoy en día. Las he probado todas. Y agarramos. Y entendemos. De cómo hacerlo. Y después. Con el término de breeding. Lo que me pasa. Y lo que siento. Es que es un mundo. Que no está explorado. O sea. Nadie tiene una receta. Obviamente. Hay gente que tiene resultados. Y está bien. Pero yo creo. Que también me pasaba. Por ejemplo. De vuelta. Voy a hacer mucho paralelismo. Porque siento que me interpela. Digamos. El término de. Pero yo cuando empecé a jugar al póker. No me considera que era el mejor de todos. Simplemente sabía un poquito más que el resto. Y eso. Implicaba que. Me generaba cosas. Yo hoy veo breeders grandes. Que. En mi opinión. Cometen errores. A la hora de encarar un breed. Pero obviamente. Al resultado. Termina llegando. Consiguen el resultado. Igual. La cuestión está. Que. No hay un pensamiento. De optimización. De los recursos. Creo que. También hay unas partes. De falencias. De parte de Sky Mavis. En términos de. Tenemos un sistema. Que el juego cambió. Casi su totalidad. Si yo te hablo de. Octubre de 2021. A hoy. Sky Mavis o Axe. Es el mismo juego. No. Pasamos de. B2 a Origins. De Origins. Pasamos a las eras. Briden sigue siendo el mismo. Entonces. Yo creo que no. Funcionó muy bien. Porque nada. De vuelta. Al no ver las bestias con Pangolin. Criabas una bestia. Que parecía que funciona con Pangolin. Ya le sacabas una muy buena rentabilidad. Hoy en día. Que ya se. Tancó eso. Y básicamente. Son mínimas mutaciones. Que hay de cada cosa. A salvo. Nuevos arquetipos que creen. También dijeron que iban a pasar. Mejorando los sets de runas. Llevamos. Estabas a la sexta temporada. Creo que hicimos un solo cambio. El set de runas. Entonces. No hay muchas motivaciones a innovar. Y creo que innovar sale muy caro y costoso. Puedes ir a pérdida. Yo creo que la Blitz de la season pasada. No lo vimos. Porque era caro llegar a los Axis. Que necesitabas para hacerlo. Y no valía la pena hacerlo. Entonces. Yo creo que. Ahí hay un gran problema. En el cual. No hay motivaciones. Para arriesgar. A buscar el Axis. Que el juego sea más divertido. Más. Más. Abierto. En las sociedades. La venida de los costos. Porque. Yo. Como líder. No quiero comprar el problema. O perder dinero. Para mejorar el juego. Ok. A ver. Se lo escucha mal a marzo. Yo lo escucho un poco cortado. Pero creo que es cuando yo hago ruido. Que se corta. O se lo escucha como se corta siempre. Porque. Tengo un problema con los auriculares. Que te juro. No sé. Pensé que era yo el del audio. A ver si podés hablar. Me confirman. Hola. Me lo escuchan. Estoy acá. No toqué nada. No, no. ¿Pero avisar algo que pasa? Creo que es cuando yo hago. Sí. Se escucha mal. A ver un segundo. Un segundo. Un segundo. A ver. Se entrecorta de repente. Porque yo te escuchaba un poquito cortado. Pero creo que es cuando yo hago ruido. Como que salía en tus auriculares. Y se escuchaba ese corte. A ver. Vamos a cambiar el Discord. A ver. Ahí se escucha. Ahí se debería escuchar bien. De vuelta. Si me confirman. Y continuamos. Te quería preguntar. Respecto. Al competitivo. Porque. La realidad es que. El breeding. También se centraba mucho. En el competitivo. ¿Por qué? Porque hay jugadores que. Tienen composiciones para ladder. Que como vos decías. Las sacan a último momento. Pero también. Cuando había mucho premio. En torneos externos. Al ladder. Había mucho breeding. Que se centraba en eso. El meta quizás. No era el mismo. Había composiciones. Que no se mostraban en un lado. Y si funcionaba en el otro. Por lo que estaba más fuerte. ¿Cómo crees que impacta. Quizás. La crisis. En la cual. Se ve envuelta. El competitivo hoy en día. En cuanto a breeding. Y si sentís. Lo que decía antes. Que se está estirando quizás. La soga. Para terminar de explotarlo. En el boom. Mirá. Yo tengo ahí. Si querés. Después debatimos. Eso de que. Justificarse todo. En el beer market. Decir. No. Esto es así. Por el beer market. El beer market. El beer market. Para mí es producto. Si el producto es bueno. Beer market. Bull market. Funciona. O sea. No hay producto. Hemos visto. Cosas que se lanzaron. Y estamos en beer market. Son un éxito. ¿Dónde está la investigación? Yo creo que siempre. El producto va a definir. Y la calidad que vos lo hagas. Y como lo presentes. Y lo comuniques. Supera cualquier momento económico. Del sector. Entonces. Esa creo que es un simplismo. Decir. No. Esto es por el beer market. No. Es porque estás haciendo cosas mal. Si hubieses hecho las cosas mejor. El beer market no se sienta. Eso como punto número uno. Aclaro que no es lo que yo opino. Sino que estoy preguntando. No. Estoy dando. Espera. Espera. Quedá tranquilo. No estoy refutando. Con respecto al competitivo. Sí. Creo que. Cortar eso. Cortó. Mucha parte de la innovación del juego. De la motivación A. Porque eran eventos. En los cuales vos tenías que. Por ahí te solicitaban un éxito. Específico. O ver con. Yo me acuerdo. Por ejemplo. El último evento grande. Jugó. Que ganó 1437. Fue con un. Topas. Con dual blade. Para meter bleed a sus rivales. Que era un meta muy específico. Topas contra topas. Lo cual. Necesitabas que. Si ponías bleed al éxito. Es correcto. Tenía que pasar los nemos. Le retrasabas un montón. Etcétera. Esa exige. No sucedió nunca más. Y el ladder era inviable. Porque. De tener Babilonia. Porque era una mejor carta. Overall. Sí. Entonces. Creo que sí. Que parar el ladder. Frenó muchísimo. El desarrollo del juego. Y conocer que está bueno. Y que está malo. Yo te digo. Para mí. Lo que. Lo volvemos a topas. Porque. Como coach. Porque decíamos. Che. Necesitamos un agro. Que le gane al éxito. Que le gane más rápido. De lo que te pega al éxito. ¿Quién se iba a poner a innovar. A pensar cartas. Esas cosas. Los topas están casi todos brillados. Lo único que había que hacerle. Era modificarle tal. Una genética. Y ya salían. Claro. Entonces. Creo que. Hay veces gente. Que se siente que el juego. Está estancado y aburrido. Porque no hay recompensa suficiente. Para innovar dentro del juego. Ok. Y acá te voy a preguntar algo. Quizá no lo tengas. Pensado. Pero. Hablaste de que. El bring. Está estancado. Nosotros tenemos el mismo sistema. Que existía. En 2021. En octubre. A fin de año de 2021. ¿Qué cambios se te ocurren a vos. Que podrían modificar. E incentivar. A los breeders. Quizá. A buscar. Eso. Eso que todavía. No está creado. Porque la realidad. Es que. Hoy el coste. Quizá para breedar. Está un poco. Por debajo. De. De lo que se espera. ¿Cuáles son los cambios. Que verías positivos vos. Que incentiven al breeder. E incluso a gente. Que no es breeder. Meterse en ese mundo. Yo creo que. El gran problema. Que tiene el team. Hoy en día. No es tanto cambio. Porque he batido con gente. He hecho propuestas. He hecho hilos de Twitter. Etcétera. En los cuales. Planteamos. Decir. Che. ¿Qué es lo que realmente. Le pasa al sector. Esas cosas. La gente decía. No. Hay que bajar. Los días de breeding. De 5 a 3. Porque las eras duran muy cortas. Básicamente. Yo la era rara ahora. Quiero breeder algo para la rara. Tengo solamente. 3 ciclos de breeding. Yo en 3 generaciones. No consigo lo que quiera. Y ya. Te digo. La tercera. Baja pérdida. Porque quien compra una. Para la rara. El último día. Poca. Entonces. Como que la presión. Es muy alta. Pero yo creo que. El gran problema es. Que no hay. Certezas para el sector. Vamos a suponer. Lanzaron el parche. Hace dos semanas. ¿No? Mañana me lo pueden cambiar. Yo todo lo que planeé. Estas dos semanas. Se me va la basura. Literalmente. Voy a pérdida. Y yo hubiese planteado. Algo para eras raras. Segundo. Yo. Bueno. Digo. Espero. Hasta mañana. Para empezar a breeder. No llego. Porque desarrollar la genética. De una. No es que la primer camada. Lo sacas. Y si logras sacarlo. La primer camada. Es un taxi. Con una genética. Relativamente mala. Para poder clonar. O sea. Y poder hacer una especie. De dos o tres camadas. Para poder soltar. Porque básicamente. La gente lo que entiende. Bridear está barato. Muy barato. Bridear un taxi. Está entre. Cinco a ocho dólares. Muy barato. Ahora. Si yo te digo. Tengo que breeder. Este taxi. Para que uno sea vendible. Y después. Con ese taxi. Pueda juntarlo con otro. Y sacar cinco positivos. O sea. Seis. De veinte. Axies. Caro. Porque yo no recupero esa plata. Porque los Axies. Hoy en día. Ya no valen. O valían. Cuatrocientos dólares. El Axie. Top meta. Se vende por sesenta. Setenta. O ochenta dólares. Hay alguien que se gaste. Contadores. Sí. Hay gente. Pero la verdad. Son los que contamos con una mano. Lo que hoy en día. Está muy bien jugador. Está entre cincuenta y setenta dólares. Entonces. Estamos tirando la rama para abajo. Creo que hay mucha gente. Que ha dejado de bridear. Yo eso lo plantee. No podemos ver las estadísticas exactas por SLP. Pero si yo miraba un número. Que es los ciclos de huevos. Básicamente. Antes. Voy basal. Ordenabas el market. Entre todos los Axies. Que no estén en la venta. Ponías por. Ordenabas por mayor ID. Tenías doscientas cincuenta y cinco páginas de huevo. Eso implicaba. Básicamente. Unos. Quinientos. No. Un poquito más. Dos mil huevos. Por si. Básicamente. Está hambriado. Quiere decir. El ciclo. Lo llama cinco días. Hoy en día. Estamos muy por debajo de eso. Se bridea muchísimo menos. Y lo entiendo. Porque la verdad. Bridear a mansalva. Para que nadie te compre. O que. También las reglas de juego. Todo el tiempo. Por ejemplo. La season pasada. Una cosa que pasó. Que para mí fue grave. Y que no se hizo el río. Siente. Nerfearon a Momo. Y a Benoki. Durante la season. Adjudicándose. Es un nerf. A Axies. Que no son NFT. Entonces. Está permitido. Pero. ¿Qué pasa? Hubo gente que bridió. Mecas. Con Lucas. Para traerte las cartas. Para hacer. Usar adaptive program épicas. Traerte las cartas de Momo. Por ejemplo. Al boss. Nerfear Momo. Nerfeaste a Axie. Porque ese Axie. Era funcional a Momo. Que era un carry. Entonces. Todo el tiempo pasa eso. Y creo que genera. Como en el sector. Que no somos muchos. No hace mucho ruido tampoco. Tracciones. Que hace que. Cada vez se bride menos. Y eso impacta en. La economía. Porque hay menos demanda de XS. Y en el juego. Porque yo. Veo Axie. Que me encantaría bridear. Pero no quiero asumir. El riesgo de. De perder dinero. ¿Entendés? No tengo un beneficio. ¿Qué soluciones plantearía yo? Yo creo que no hay que cambiar. El término de la cantidad de días. De costos. Eso me parece. Que sería tocar demasiado. Yo haría un incentivo. Que si yo bride un Axie. Tenga una recompensa. Por todas las ventas. Que se haga con eso. Porque yo desarrollé. Mi genética. Así como existe. El código creador. Todas las veces. Que ese Axie se mueva. Yo reciba un 0,05%. No me importa. Que sea una mínima. Pero como que. Ese Axie. Yo creé. Que aporte al ecosistema. Tengo un valor para mí. Dos. Sé que Evo. Que está planteándolo. Va a haber una especie de. Leaderboard de Breeders. Para. Lo cual. No te recompensa al principio. Simplemente. Para. Cuántos Axies. Yo bride. Están en el top. Me va a asignar una especie de. Por ejemplo. Tengo tres. De los 30 Axies del top 10. Yo tengo 20. Va a ser un sistema de puntos. Me va a asignar un punto. Porque. Yo propuse cosas. Después que eso se desencadene. Puede haber rigorosa cosas. No lo sé. Pero la idea. Como un reconocimiento. A la persona. Que se tomó el trabajo. Y asumió el riesgo. De crearse Axies. Creo que. Con. Con una buena comunicación. Y reglas claras. Podemos. Ya dar un gran paso. Hacia adelante. No necesitamos cambiar. La cantidad de días. Bien. Bien. Interesante. Interesante. Lo que planteas. Habrá que ver. Cómo se termina desarrollando. El tema del Leaderboard. Si finalmente sale. Como lo está Armando Nibok. Hablabas de. Que cuando se modifica Momo. Cuando se modifica Benocchi. Se está afectando. Obviamente. Los Axies. Que terminan soporteando. A ese hiper carry. Bueno. En el caso de Momo. Obviamente. Benocchi. No termina siendo. Hiper carry. O si. Depende de la composición. Pero. Casi siempre. Que se habla de. De esos cambios. De que. Por ahí. Afecta. Al Axie. Que acompaña a Momo. Se habla de la gente. Que ya compró ese Axie. Quizá. A un precio elevado. Pero es verdad. Que poco se habla. De un Axie. Que todavía no salió a la venta. Que se está buscando la genética. Para poder ser. Lo más funcional. A esa composición. Y el Breeder. Que en realidad. Salió de pérdida. Casi siempre se habla de. Bueno. El jugador. Bien. El jugador que ya compró. El Breeder. Que bueno. Lo pudo vender. O otro jugador. Que ya lo pudo vender. Pero poco se habla. De los Breeder. Es cierto que. Al ser quizá. Bastante. Bastante poco. La gente que se especializa en eso. Por lo menos. Es muy difícil. Ver gente que. Se manifieste. En. En tanto. Discord. Como en Twitter. Se ve bastante invisibilizado. Así que está bueno. Creo que está bueno. Todo lo que estás. Todo lo que estás diciendo. Y hablaste un poco también. Creo que es momento. De hablar de la herramienta. De Axie Plus. Cómo ves. Que cambia las reglas del juego. Dijiste que probaste otras herramientas. Yo personalmente. No tuve la posibilidad. De utilizarlas. Pero. Realmente. Crees que. Cambia las reglas del juego. Del Breeding. Hay un gran cambio. También. Viendolo. Entre la cuenta. Default. La cuenta estándar. Y la cuenta premium. Cuánto aporta. Al Breeding. Vos dijiste. Que tuviste la posibilidad. De desarrollarlo. De ser un beta tester. Pero. Cómo. Cómo sentís. Qué impacta ahora. En cuanto al Breeding. La nueva herramienta de Axie Plus. Yo creo que hay una optimización. Muy grande. Para todos los Breeders. Y una posibilidad. Para el que no lo hizo. Que se la está dejando pasar. En muchísimos términos. Primero. Porque las herramientas. Que hay hoy en día. Solamente priorizan. Lograr el resultado. Vos le decís. Che. Quiero un Topaz. Que tenga estas cartas. Te lo va a dar al resultado. Y vas a colocarte la opción. Más concreta. Ahora qué pasa. Que no continúa. Yo quiero que ese Axie. No solamente Bridearlo. Quiero seguir Brideándolo. Cuando. Por ahí. No me quiero especializar. Mucho en genética. Esas cosas. De última. Así que les hablamos. Después de eso. Pero la cuestión. No es lo mismo un Axie. Que tenga los dominantes. Nada más. Que sea un Axie jugable. Que sea un Axie. Sea para árbol. Para continuar la Bride. Que tenga doble genética. Tenga un montón de cosas. Específicas. Para poder yo. Seguir a hacer. Lo que digamos. Los árboles de Bride. O sea. Una camada tras camada. Mismo. Poder clonarlo. Muchas veces. Entonces. Las herramientas. Por lo general. Solamente priorizan. Que te salga el resultado. Importa un pleo. Si después tenés. Un Topaz. Que es un recesivo. Son Blossom. No sé. Clear. Que no es nada. Que iría a ver. Entonces. Eso es un punto. Primero. Y segundo. Que bueno. Que. Cuál. Vos me decís. Cuál. La diferencia. Entre la herramienta paga. Y la que es gratuita. La herramienta gratuita. Para aprender. Aprender cómo funciona. Mueven los genes. Es fundamental. Porque hay mucha gente. Que no entiende. Qué tan importante. Es el doble gen. O cuál es un resultado. Que me va a lograr. Si yo junto un axi. Que tiene dominante y recesivo. Con otro axi. Que tiene recesivo y recesivo. Cómo se va. Cómo se puede llegar. A lograr distribuir esos genes. Cómo puedo limpiar. Mejorar la genética. De un árbol. Que yo tengo. En el cual. Tengo una. Desarrollando un axi. En el cual. En mi árbol. Hay una parte que está débil. Cómo poder detectarla. Para poder decir. Bueno. Acá hago un boost. Me consigo un triple gen. Digamos. Para poder mejorar la genética. Todo eso. Poder tirar para adelante. Y la gran diferencia que tiene. La herramienta gratuita. De la. De la paga. Tiempo. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar y hacer todas las búsquedas que hace la herramienta paga. De forma manual. Ahora. Eso. Por experiencia propia. Me puede llevar entre 8 a 12 horas. De escanear el market. Buscando. Las mejores combinaciones a mejor precio. Cambio. La herramienta paga. Haces click. Entonces. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Tiempo. Básicamente. Tiempo. Y obviamente. Ahora después. Todo lo demás. Tiene igual. Porque por ejemplo. Me va a mostrar. Una. La herramienta gratuita. Me va a mostrar. Si yo cargué. 50 axis. Y los tengo que cruzar entre ellos. Aproximadamente. 50 por 50. Son 2.500 combinaciones. De axis. La herramienta paga. Va a agarrar y decir. Che. Bueno. Viste los que tienen NIMO menos de 40% de posibilidad que salga. Sácamelos. De vuelta. En vez de mirar. 2.500 opciones. Voy a filtrar a las que tengan más de NIMO 40%. Entonces. Lo que la gente no entiende por ahí. Es que. No es que. O sea. Da ventajas. Si. De que. Haces más tiempo. Encontrás axis. Que otros no pueden ver. Yo. Mi gran resultado. Que estoy logrando con la herramienta. Es que por ahí. Igual es que estamos compitiendo por llegar al mismo axis. Ahora. Yo lo consigo en 2 o 3 camadas. Y ello le lleva 5 o 6. Ahí es donde está la gran diferencia de plata. Estamos todos compitiendo. Desarrollando la genética de. Por ejemplo. Yo estoy haciendo cosas de bleed. Y veo. Y no sé de cuentas que tengo. Porque nos conocemos todos. Básicamente somos pocos. Ese gente que está. En una forma distinta de encararla inclusive. Como llegar al resultado. Está bien. No hay un manual de la forma correcta. Yo creo que algunos se equivocan. La forma de. Desarrollar genes. Ya en el axis. Quieres llegar. Y da 3 genes. Después ir a 4. Yo tengo una visión. En la cual prefiero conseguir el axis. Perfecto. No me importa. Yo quiero conseguir un reptil. Yo estoy desarrollando el gen en bestias. Porque había más bestias con ese gen. Después pasar esos genes. De bestias a reptil. Es un 50-50. Más fácil. Menos costoso. Pero bueno. Yo creo que estamos en un proceso. En el cual estamos empezando a. A mostrar. Y efectivamente. Perdón. Me trabé. No importa. Ser más eficientes. Eficientializar. No me va a salir. Ser más eficientes. En términos de. Cómo poder llegar a resultados más rápido que otros. En los tiempos que corren. Creo que eso. Obviamente. Llegar al mercado. Con una oferta. Antes que los demás. Es una gran ventaja. Yo llegué con los mecas. Para bleed. Y bien son con dual. No con arco. Porque el balance. Salió después. Para el torneo. Yo fui. Que el mercado. Tenga esos únicos axis. El que está cerca mío. Está a dos generaciones. O sea. 10-10. 10. Porque es. Por la herramienta. Bien. Ahí. Bueno. Preguntaban. En el chat. Si podrías mostrar. Cómo se utiliza la herramienta. Les cuento que. Hacerlo ahora. Quizá. Sería un poco engorroso. Pero si no me equivoco. Vos tenés. Un video con Rohan. Explicando un poco. Cómo funciona la herramienta. También hiciste la presentación. Que está subida en el canal de Axi Plus. Así que. Los que quieran. Después. No hay problema. En pasar el video. Que tiene Marzo con Rohan. Y también el de. El de Axi Plus. Para que puedan ver. Cómo funciona. Y hablando. Quizá un poco de. La gente que está interesada. En el Brink. Pero quizá. Tanto número. Le pueda. Le pueda generar. Como pánico. Porque por ahí. Hay gente que se dedica. A jugar. Bien. A pensar las cartas. Quizá. No a. Theorycraftear tanto. Sino. Dedicarse más a jugar. Hablabas que. La herramienta esta. Puede ser quizá. Un incentivo. A esos primeros pasos. Porque la realidad es que. Quizá. Bridear. Sin la capacitación. O sin. Tener los conceptos básicos. Como hablás vos. De gen dominante. Recesivo 1. Recesivo 2. Puede llegar a ser. En cierto punto. Troll. Tirar plata. A la basura. Sentís también. Que esta herramienta. En la versión gratuita. Puede. Dar como ese empujoncito. En los primeros pasos. Del principiante. Sí. Yo creo que es una herramienta. Que es educativa. Intuitiva. Porque básicamente. Te muestra todo. Vos haces click. Y te dice. Che. Acá. Que va a pasar. Te lo muestra. Entonces por ahí. Bueno. Tenías que saber. Cuál es el porcentaje. Que usas un dominante. Con un dominante. Y recesivo. Del otro. Del otro Axie. Que porcentaje tenés. La herramienta. Ya te lo muestra. Y te lo calcula. Y después la decisión. La tomas vos. Y otra cosa. Dejame también. Para la gente. Que está interesada. Estamos trabajando. Ahí con Ivo. En Axie Plus. Es que. Viene una academia de Brideen. Porque creemos. Que hay mucha gente. Interesada en aprender. Va a ser 100% gratuita. Va a ser a través. Del disco de Axie Plus. Que va a estar ahí. Para que la gente. Se pueda participar. Y aprender. Y la idea. Es desarrollar. La comunidad. Porque. Desde qué punto. Porque lo planteamos así. Si hay más gente. Interesada en Bridear. Va a haber más gente. Interesada en usar la herramienta. Entonces. Es como que. Fomentar a la demanda. Un poco. Explicando cómo funciona. Y por qué tomamos decisiones. Y en ese. En ese curso. También. Vamos a explicar. De por qué. Hay decisiones. Que tomamos. Que. Es en base a nuestra experiencia. Puede ser. Que sea la correcta. O la incorrecta. Todavía no hay. Como decimos. Una biblia. En el cual. Esta es la forma correcta. De hacer las cosas. Pero. Si creo que. Estamos trabajando en algo. Y en contenido. Que va a estar muy bueno. Así que. Va a estar muy bueno. Bien. Eso es. Es una noticia. Acá. Noticia. Titular. Sí. De paso. Aprovecho para agradecerle a Nerdy. Por ese pedazo de raid. Con 86 personas. Bienvenidos a todos. Estamos teniendo. Una charla con Marzo. Para quienes no lo conozcan. Bridear. Bastante conocido. Por lo menos en la comunidad latinoamericana. También player. ¿Cómo haces? Para poder. Vos decías antes. Que quizá. No buscabas. Ese top 50. Si se daba. Estaba bueno. Pero como. En tu experiencia personal. Como Bridear. Vas manejando los tiempos. En cuanto al marketplace. En cuanto a buscar. Esa combinación perfecta. Y en cuanto a jugar. ¿Cómo lo distribuís vos? Y si sentís que podrías cambiarlo. Para quizá. Buscar una manera más eficiente. Yo creo que en estos momentos. Me encuentro en una etapa. La cual prefiero. Mejorar mi capital. Lo cual implica vender Axis. Que yo cuidar y jugar. Entonces. Siempre mi equipo está en venta. Todos mis Axis que estoy jugando. Están en venta. Me pasa muchas veces. Que llego a un top. Relativamente alto. Me meto a top 100. Y mi equipo se vende. Entonces. Pero entiendo que sí. No tengo ningún problema con eso. Porque te digo. No estoy en una etapa. No tengo la necesidad de competir. Por lo alto. Estoy más pendiente de. Quiero estar pendiente. De lo que está jugando. Que está abriendo otra gente. Competir implica un montón de sacrificios. De tiempos. De horas. De juegos. De mejorar tu skill de juego. Yo en estos momentos. Solo estoy priorizando. Puede que no. Cambie. Sí. Lo que me gusta más. Es estar atento al market. A ver quién está abriendo a los demás. Cómo yo puedo encontrar un Axis. Que le pueda ganar a los demás. Pero bueno. Volvemos a los riesgos. Y las normas no claras. Digamos. O sea. Yo creo que había encontrar una planta perfecta. Para. Para lo que era. Rise and Ruin. Por ejemplo. Para la season pasada. Pero justo. O sea. Por términos de genética. Y RNG. La tuve recién. Para los últimos días. De la era épica. Conservarla. ¿Qué pasó? Del. Quedaron. Sustain. Tal. Lo molieron. Sí. Y capital se fue a la mierda. ¿Entendés? Pero eso es lo que pasa. Es que como que. Yo no voy a hacer ruido por eso. Pero. Pasa. Me pasa a mí. Le pasa a un montón de gente. Y por querer innovar. Fue eso. Por querer proponer algo. Estaba fuera del meta. Bueno. Claro. Ahora están. Se vendieron igual a buen precio. Y esas cosas. Pero no. No es lo que eran. Y lo que estaban pensadas. Pero. ¿Cuál fue mi pecado? Querés proponer más cosas al meta. ¿Entendés? Y eso yo digo. Que ahí es donde está el problema. Que tienen los bridos hoy en día. Que se nos castiga. Por no. Por. Por querer mejorar el juego. La experiencia del juego. Porque si hay más. Más composiciones. Más debates. No es piedra, papel o tijera. Sino que es como. Que se yo. Mirar a David Van Thieorni. Que el piedra, papel o tijera. Tiene cinco opciones. Entonces ya es más cruzado. Que haya varios arquetipos. Y sea mucho más divertido el juego. Para mi entender. Pero bueno. Hay que agarrar y. Agachar la cabeza. Asumir la pérdida. Bien. Ahí estaba un poco de lo que hablabas antes. Para los nuevos que van entrando. Que. Se lo castiga al leader. En cuanto. Habló un poco de los tiempos. Aunque no lo modificaría. Pero. La realidad es que tenés que sacar. La camada perfecta. Para tratar de buscar esa innovación. Y en cuanto a las eras. Que duran 14. Ahora tenemos una era también. Que dura 7 días. Que igual. No modifica. En cuanto a runas. Y encantos. Pero también. Se hace complicado. Buscar. Esa genética perfecta. Para sacar el Axie jugable. Después. Si funciona. Sacarle más Brits. A ese Axie. Porque. Hablábamos también. Del tema de los Genet. Es el dominante. Recesivo 1. Recesivo 2. Y. Una cosa es buscar. Un Axie. Para una compusión específica. Que te funcione para ese equipo. Y listo. Y otra cosa es buscar. Que ese Axie. Además de funcionar. Te permita seguir. Generando clones. Para próximos equipos. Y armar. El famoso árbol de breeding. Entonces. Eso también es importante. Importante destacarlo. Y acá. Te quiero hacer una pregunta. Respecto a. Esa gente. Que. Está dudando. Empezar o no. Cómo. Manejas vos los tiempos. Más allá de. Jugar. O no jugar. Hablabas de. La cuestión. Del tiempo. Respecto a. Horas de inversión. Quizá. Que la herramienta. Obviamente. Lo simplifica mucho. Pero eso quizá. Ya sea. Una herramienta. Para gente. Que se dedica. Al breeding. Obviamente. Es. Es. Una herramienta. Que no cualquiera. Va a pagar. Entonces. Para quien no. Está dispuesto. A pagar. Esa herramienta. En cuanto a tiempo. Cómo describirías vos. Que es. La inversión de tiempo. Al principio. De buscar en el market. Tiene la misma. Como. Tu experiencia. En tu experiencia personal. Tiene la misma inversión de tiempo. Que jugar. Puede ser. Quizá. 3-4 horas al día. Al jugar todas las energías. Es más. Es menos. Mira. Es un conjunto. De muchas cosas. Una actividad muy compleja. ¿Por qué? Porque tenés que estar. De contacto con gente. Que sea. Por lo menos. Que esté competiendo. En el ladder. Para poder saber. Qué están jugando los demás. Tenés que saber. O sea. Tenés que saber. Mucho el juego. O sea. Vos no podés brillar. Sin tener idea. De qué se está jugando. En el ladder. Eso no es posible. Pero un poder competitivo. Entendiendo. De cómo funcionan las cartas. Y qué podés crear. Porque básicamente. Lo que más. Renta. El breeding. Es. La innovación. Ir al market. Con una genética. Que otro no tenga. Porque si me voy a poner a brillar. A nemonas ahora. Lo más probable. Es que me trae dinero. Porque hay. Cinco mil nemonas en el market. Ya están recontra brilladas. Entonces. Primero. Entonces tenés. Para que. Y para crear un axi. Tenés que armar. Como una especie. De lo que yo le digo. Relaciones públicas. Básicamente. Que yo voy. Bueno. Nerdy. Te he raído recién. Yo voy a Nerdy. Le digo. Che. ¿Qué te parece este axi? En esta composición. Con esta idea. Y obviamente. Te la relación suficiente. Para que te conteste. Y te diga. Me parece esto. Y no te clave el visto. Entonces. Hay un poquito. De ser. RPP. En ese sentido. De poder manejar. Después. Una vez que haces eso. Te pones a indagar. ¿Qué axis hay? ¿Qué axis hay en la venta? Existe este axi. Porque hay muchas veces. Que hay axis. Que no están a la venta todavía. Pero ya están. Ya están desarrollados. Completamente. Por ejemplo. Hay mucha gente que me decía. Yo quiero brillar. Para raras. El triple bleed. Con cara. Igual. Iguana. Que no hay ninguno a la venta. Claro. Por la venta. Pero en ese momento fue. Ahora quizás ya están en la venta. Pero en ese momento. Ya había una granja. Que tenía perfecto. Triple genética. Para imprimirlos. Y hacer de a 50 por camada. Si quería. ¿Entendés? Simplemente no lo hacía. Porque estaba esperando. Que sale al balance. Para ver si. No perder plata. Pero ese axi ya está creado. Entonces. Creo que el error. Que comete mucha gente. Cuando empieza a brillar. Es no tener noción. No investigar lo suficiente. Porque hay que hacer un análisis. De qué está. Quién está. Quién está criándolo. Están creando o no. Qué tan cerca está. Porque si llegas tarde. Como todos. Ya el pan caliente se vendió. El pan frío. No es lo mismo. Entonces. Yo creo que el consejo. Que le doy a la gente. Que quiera empezar a brillar. Es que. Y en términos de tiempo. No digo que es una jornada completa laboral. Porque tampoco el periodo. Lo va a depender también muchas veces. De la frecuencia con la que es. O sea. Por ejemplo. Yo ahora estoy en una etapa. Estoy haciendo bastante más tranquilo. De lo que hacía antes. De brindada capaz. 50 y 100 huevos por semana. Ahora estoy mucho. Muy por debajo de eso. Porque creo que. Ahora en su momento. Consideré que era un error. Hacer tanto abrir. Para una demanda muy baja. Ahora estoy más específico. Siendo más específico. En los Axies que apunto. Ir innovando. Pero bueno. Eso ya es. Digamos. Es un perfil mío que yo adopto. Pero sí. Lleva tiempo. Lleva dinero. Porque. ¿Qué pasa? Cuando uno invierte en Axies. No siempre. Primero. De lo que creas. No todo se vende. No todo se vende a la velocidad. Que te lo demanda la granja. Porque. Yo creo un Axies. Y se demora dos semanas. En venderse. Es un capital. Que tuve muerto dos semanas. Y que yo no pude seguir brideando. Salvo que inyecte. Nuevo dinero a mi proyecto. Entonces. Bridear. Es. Caro en términos de capital. O sea. Es mucho capital parado. Axies. No te sirven. O que no tienen un valor de mercado. O que te los cuidas. Porque decís. Che. Tienes una buena genética. Al día de mañana. Sale un balance. Que por esto acá. Tengo ya el Axie ahí para llegar. A las granjas. Grandes. Pasa. Es granja que ves con mi Axies. Es como. Tiene un mini market privado. De genética. Para buscar las que quiere. Pero bueno. No quiero con esto. De incentivar al Bride. En el contrario. Me parece una cosa apasionante. Me gusta mucho innovar. Y crear. Investigar. Está buenísima. Está muy bien planteado. De esos algo. Viste. Que me atrajo de Axie. Fue esto. Todo esto se planeó antes. Todo esto. De cómo funcionan las genéticas. Esas cosas. No hay ningún juego. Nada. Que se le aproxime. A una idea por acá. Nada cercano. A cómo funciona. Y cómo está pensado todo. Sí creo que el juego cambió un montón. Y que nos estamos quedando un punto atrás en este tema. Nada más. Bien. Hablabas en cuanto a capital. Sentís que hay como un límite ahí. En cuanto al inicio. Vos. Contanos un poco tu experiencia personal. A la hora de empezar. Este proyecto un poco ya más. Serio. Este último año. Es necesario tener. Una inversión. No digo mínima. Pero sí. Como ponerle más allá del tiempo. Tener cierto capital. Porque. Hay un margen de error. Bien. Las probabilidades. Obviamente. Puedes tener un 5%. Y que te salga ese 5%. Y bueno. Tenés que tenerlo contemplado. Ahí. Contanos un poco. Quizá. Cómo manejas vos. Ese margen de error. Cómo. Cómo se te dio al principio también. Mirá. Al principio arrancamos perdiendo plata. No lo voy a negar. O sea. Jugaba Yuka en un principio. Y no nos fue como esperábamos. Por errores cometíamos. Mirábamos de más. De lo que la gente quería comprar. Por ahí. Queríamos innovar genética. De una forma no eficiente. Que obviamente. Que esto me lo da el peso de la experiencia. Yo antes. Por ejemplo. Agarraba y decía. Quieres llegar al Axie. Perfecto. De 6. De 6 partes. Es de una forma. Agarraba y decía. Bueno. Por ejemplo. ¿Te acordás cuando estuvo de moda. Hace 2 o 3 temporadas atrás. Yo que tenía Ant. Confident. Innocent Lamb. Por ejemplo. Esas 3 cartas. Ya tenía un flor de 150 dólares. Una cosa así. Quisimos hacer ese Axie. ¿No? Innovar y crearlo. Dijimos. Bueno. Primiremos esas 3 cartas. Y después le vamos mojando lo demás. ¿Qué pasó? Que llegué a tener 60 bichos. En los cuales eran la mayoría un truño. Y llegué a muy pocos. Para compensar a todos los demás. Hoy en día. Ya lo encargo de otra forma al BRID. En el cual trato de llegar antes. Y no ir por 3 geres. No ir ya por un Axie compuesto. O por dos árboles. Que sean 3 y 3 juntos. Bueno. Son cosas que son más específicas. Digamos. Pero eso me lo dio la experiencia. Pero vos calculás que al principio. Bios. Y un Ethereum y medio. Básicamente. No nos fue bien. Y ahora hice una inversión de medio Ethereum. Para reactivar. Estoy trabajando. Ahora no está más Yuka. Estoy yo solo. Y ahora ya está tomando más color. Pero también por el peso de la experiencia. Y aprender. De cosas que. No hay manual. No hay nadie que las explique. No tenemos un creador de contenido. De cabecera. Que sea Breeder. Por ejemplo. Y es un dicho. Que yo cada vez que hablamos de Breeder. O sea. Yo me pasa cuando voy a un stream. De alguien a hablar. La gente cae diciendo. Che me re interesa esto. Pero viste. No pasa mucho. Pero bueno. Es cuestión de sembrar la semilla. Y recoger después. Si. Si. Es cierto eso que decís. Que bueno. Es que el Brink también es como. Un universo un poco más. Abajo. Quizá. Como vos decís. También requiere. Bastante tiempo. Y la gente tampoco está dispuesta. A tener ese. Ese compromiso diario. Hay gente que tampoco tiene la posibilidad. Eso es una realidad. Hay gente que. Tiene otro trabajo. Tiene una familia. Tiene. No sé. Otras cosas. Entonces. Quizá. Tomárselo como. Como un. Trabajo directamente. Es. Es lo que te permite. Después obtener los resultados. Por. Por ese compromiso que vos. Que vos estás tomando. Y que. Obviamente. Acercar. Cuanto más se puede. A la gente. A que tenga. El abanico de posibilidades. Abierto. Para saber. Bueno. A mí. Me interesa. Más. Este aspecto de. Axie Infinity. A mí. Este otro. También ahora con. Rarning. Bueno. Habrá que ver. Cómo se expande eso. Pero quería hacerte una última pregunta. Porque vos decías. Que has disminuido. Quizá. La cantidad de breeds. Te has enfocado más. En buscar. Ese. Ese. Axie perfecto. Antes. En cuanto a cantidad de partes. Y no. Ampliar tanto. O. O divagar tanto. Con. Con tres partes. Y después. Bueno. Lo que salga. ¿Crees que eso también. O el enfoque que tomaste. Se ve. Directamente. Relacionado. Con la cantidad de jugadores. Porque por ahí. Los jugadores. Qué sé yo. Si tenemos. Por ejemplo. Vamos a poner un número. Vamos a imaginar un número. Tenemos un millón de jugadores. Y bueno. Si vos tenés. Que el. Del top 10. Tres están jugando. El bicho ese que decías vos. Con Confidentinos en LAM. Y Ant. Bueno. Más gente va a tratar. De replicar eso. Quizá hay gente que no sabe jugar. Pero bueno. Tiene el capital. Para poder replicarlo. Y al no haber tantos Axis perfectos. Va a buscar esos Axis. Con tres. Cuatro partes. Que sean iguales. ¿Crees también. Que te tuviste que adaptar un poco. Al tema de los jugadores? Exactamente. Yo creo que esa es una gran parte. Que por ejemplo. Antes pasaba mucho. De que. No puedo tener el mismo Axis. A mid value. Pero por ejemplo. En vez de dual blade. Mi Axis tiene. Qué sé yo. La carta. Inciso. ¿Entendés? Y bueno. La juego. No será el perfecto. Pero acompaña la composición. Y la otra. Era un 5 o 6 de parte. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? Hoy en día. Básicamente es muy raro. Que la parte. Pero yo creo que también pasa. Porque no recibimos nuevos jugadores. Porque básicamente. Todos los que estamos acá adentro. Es muy difícil. Es muy difícil que se desprendan de todos sus Axis. Y compren Axis nuevos que se han metido. Básicamente. Van a buscar de última. Comprar un Axis. Para mejorar su composición. Y seguir para adelante. Y me parece coherente y lógico. Ahora. ¿Qué necesitamos? Gente nueva. Que entre al ecosistema. Necesite los 3 Axis de una. Eso haría que. Aumente la demanda. No digo. No es cuestión. O sea que ni siquiera es cuestión de precios. No es que los Axis están muy baratos. Es que no se venden. Literalmente. Entonces eso te genera. Que tu wallet se vaya. De Axis. De Axis. De Axis. Basura. Y no los encuentres en circulación. No encuentres a alguien que diga. Que ni siquiera lo compre para Energy Hold. ¿Entendés? Entonces. Eso hace que tu capital. Quede estancado. Y después peor. Porque te queda estancado. De Axis. De Axis. Que después. Te los nerfean. Por el motivo que fuera. Puede ser que. También. Digamos. También existe la facta de suerte. Pero por lo general. Siempre. Me pasa. La inversa. Entonces. Tengo un montón de Axis. Que son jugables para Sustain. Con Twint. Están en la mierda. En estos momentos. Esos Axis. Quizás. Se pueden recuperar. Y alguien aparezca. Y diga. Che. Encontré la función. De arreglarlo. Pero bueno. A lo que voy. Que. Es muy difícil. El término de Breed. Yo no. O sea. No la quiero bajar. Al contrario. Queremos incentivar. A que más gente Breed. Porque para mí. Más Breed. Implica. Más. Mejor juego. Porque va a haber. Más hitos foques. Yo voy a dar un enfoque al juego. Que decir. Che. Yo quiero ponerlo por acá. Va a haber alguien al lado. Me va a decir. Haz de estar pensando por acá. Yo voy a pensar a Axis. Que le van a hacer contra los de él. Si hacemos esa rapa. Yo creo que el juego crece un montón. Experiencia para todos. Pero necesitamos gente. Que manda Axis. Porque si no. Yo voy a abrir. Para no vendérselo a nadie. Y listo. Y encima después. Me quedo ese capital muerto. Todo bien. Bien. Bueno. Nada. Para ir cerrando. Agradecerte. Por haber pasado por acá. Me gustaría que digas. Esas últimas palabras. Quizá. Que busca. A ese. A ese jugador casual. Abrirle la posibilidad. A las últimas palabras. Que vos quieras. Y ya. Para ir cerrando un poco. Lo que fue esta charla. Que creo que estuvo. Bastante rica de contenido. Y creo que muchos. Habrán aprendido cosas. Que no sabían. Dale. Muchísimas gracias. Primero agradecerte. La posibilidad de poder hablar. Todos los que estuvieron del otro lado. También. Digamos. Tomaron su tiempo. Charme. Quiero decirles que. El reading. Está pasando por un momento. En el cual. Es un poco complejo. Pero no deja de ser. Una de las cosas. Que en lo personal. Me apasiona. Más me apasiona. Daxi. Creo que tiene. Potencial enorme. Realmente. Son estos momentos. Que no se los adjudico. Al Beer Market. Se los adjudico. A que. No hay reglas claras. Para esa es mi opinión. Porque nos pueden cambiar. Las reglas. Pero. Aprender sobre. Devin. Los va a ayudar. Dentro del ecosistema. Un montón. Y si. Y si cualquier cosas. Quieren ir apreciendo. Vamos a estar trabajando. Un poco. Ahí en Axi Plus. Con todos los chicos. En desarrollar. Una especie de. Literalmente. Una academia de reading. Que es el plan. Que tenemos ahora. A corto plazo. Que es próximo. Se va a anunciar. Así que. Nivo. Me dio autorización. De poder tirarte. Esta primicia. Si yo. Ahí. Llegó. Llegó justo. Cuando radio. Nerly. Puso spam leak. Dije. Uy. Ya veo que me metió la pata. Pero no. Bueno. Nada. Agradecerte. Hay una pregunta ahí de Leo. Que creo que está interesante. Para cerrar. Que te pregunta. Cómo visualizas. Los arquetipos. Para la Season 6. Hablaste un poco. Quizá innovar. Es complicado. Pero nada. Si querés cerrar con eso. Bueno. Mirá. Una de las cosas. Que me dio. Esta experiencia. Es entender. Cómo trabaja. El equipo. De balance de Axies. Por lo general. No buscan. Lo que está más fuerte. Sino lo más jugado. Es su enfoque. Que tienen. Está bien. Está mal. Podemos debatirlo. Un montón. Pero es lo que está pasando. ¿Qué pasó? La Season pasada. Blitz. Casi. Se jugó. Porque no existían los Axies. Porque no existía la motivación. A abrir esos Axies. Tampoco. Básicamente. Y porque. También. Leaf y Topa. Estaban muy fuertes. Entonces. Era más difícil. Hacer la competencia. Y la gente. No estaba demandándolos. Entonces yo. Esta Season. Me puse a pensar. Hacer un poco de Theory of Craft. Obviamente. Me cambiaron un poco. Los planes. Con el cambio de Arco. Y Sherville. No estaban pensados. Para nada. Para mí. Es algo que. Se equivocaron. En mi opinión. Porque Arco. Era una carta. La de Rage. Genial. Que sacaba secretos. Que estaba en un montón de supports. Para Axies. Que son Hyper Carry. Y. Ahora. Es Aoe. Como que a esos Axies. Lo mataron un poco. Pero bueno. Esa es la parte. Que no me gustó mucho. Pero me gustó la búsqueda. Y me puse a. A ampliar esas cosas. Yo creo que. Vamos a tener una Season. En la cual. El Rampeo. Va a tomar una prioridad muy grande. Llegar a Sim con energías. Y empezar a. Hacer cosas. Yo creo que ya la era rara. Vamos a ver. Las bestias de Rage. Con Nemo. Que es algo que nadie vio. O si no lo vieron todavía. Va a ser muy gracioso. Es una bestia que básicamente. El turno 2. Rampea. Y te empieza a entrar en Rage. Y te pega con Rorin. Rage. Rorin. Rage. Rorin. Un poco. A mi gusto. Un poco. Soso. No va a tener mucho gusto. Pero. Entiendo que. Están aprovechándose la situación. Está bien. Eh. Veo. Lo veo bien a Poison. No le tocaron nada. Poison va a estar ahí. Como siempre. No es el ganado de la Season. No. Pero sí. Va a estar presente. Mucha gente se asustó con Liffy. Para mí se asustó de sobremanera. Liffy está ahí. No va a ser la top tier. Pero sí va a estar. Topas. De hecho. Para mí está un poco fuerte. En algunos casos. Por el tema que rampea más fácil. Así que. Yo veo una Season K. Es más variada. Que es lo que es más bueno. Pero me parece que podría ser muchísimo más variada. Si tan solo se diera la posibilidad de hacerlo. Bien. Bueno. Supongo que eso Leo responde tu pregunta. Agradecerte nuevamente. Y lo cerramos por acá. Obviamente. Para quienes no lo hayan podido ver completo. Lo van a tener resubido en YouTube. También van a estar las redes de marzo. Para quien le quiera hacer quizá alguna pregunta. Supongo que no habrá problema con eso. Nada. Agradecerte nuevamente. Y estamos hablando también. Obviamente fuera de streaming. Gracias por sumarte. Gracias a vos. Estamos bien. Hablamos. Hablamos.